y hola que tal gamers como saben soy SlipRubben y estamos viendo un nuevo video para el canal y como siempre les habla su Game Master y buena gente como pueden ver acabo de actualizar lo que viene siendo el juego a la versión 0.12 creo que es vamos a ver por aquí bueno gente como saben estamos en la nueva versión a punto de comenzar la nueva temporada y pues tenemos muchas cositas nuevas y pues vamos a verlas una de ellas son como conseguir nuevas skins completamente gratis vamos a la tienda venga vamos por aquí y vamos a cargar rápido a ver vamos a ver aquí no tenemos nada pero si nos vamos acá a canjear bueno primero aquí en varios como pueden ver en varios tenemos dos nuevas cajitas para conseguirlo viene siendo la skin esta de la carele y acá tenemos otra skin que viene siendo la skin del carele que esta skin venga que esta super buena solo por 20 UC bueno vámonos aquí a favoritos no favoritos no canjear canjear joder bueno vamos a canjear como pueden ver tenemos muchas cosas nuevas aquí tenemos la de gol este el palo de golf o de no me acuerdo como es que se llama este deporte joder co-portion 1680 moneditas de plata tenemos también lo que viene siendo la skin esta del sartén era un palo de hockey madre mía la skin del sartén por 1800 también monedas de plata y acá tenemos lo que viene siendo los nuevos trajes que vamos a ver a continuación vamos a ver tenemos este nuevo traje como pueden ver el traje amarillo este el traje antiplaga antes teníamos el traje este antiplaga no se como se llama el traje no se que peligroso que era azul ahora tenemos este amarillo y también tenemos el traje este de hockey esto pues debe ser un evento de de este deporte no se pero como pueden ver aquí tenemos el traje este de hockey que también se ve super voluminoso madre mía y también tenemos estos nuevos sombreros tenemos este sombrero por aquí el sombrero que se ve por aquí que se ve bastante que hoy también tenemos el skin del casco del traje este madre mía que se me venga la traba también tenemos el casco de este skin vamos a ver por acá creo que tenemos otras cositas como pueden ver es esto que tenemos por acá vamos a aplicarnos el casco es como una cosita de para el ojo hay una lupa no me acuerdo como es que se llama eso vamos a ver a ver esto monóculo de viajero bueno como pueden ver ahí lo tenemos el monóculo de viajero se ve bastante guay y creo que tenemos otras cositas por acá vamos a ver a ver baja madre mía y bueno gente lo más esperado como pueden ver tenemos lo que viene siendo las cosas estela de la estela de humo que se aparece cuando uno salta en el avión ruta de paracaídas verde como pueden ver se ve bastante guay y aquí tenemos la moradita esta es la que más me gusta a mí la moradita como saben me gusta bastante este color y creo que voy a comprarme esta son solo por cincuenta moneditas de plata no sé si serán temb... él no yo 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 y ¿Qué te haces? Ya, aquí, en la zona ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? No, no. 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 No, no.